Música Los dioses de la bomba, vamos a hablar entre pocos momentos otra sorpresa Tengo que agradecer muchísimo el cariño que la gente me da con mi equipo cuando caminamos por las calles de Quito, por las calles de Urcuqui Mañana estamos en el Tena, después estamos en el Aguario es un recorrido intenso, estoy cansado físicamente pero contento con el espíritu bien arriba haciendo locuras de un lado al otro Tenemos y la semana pasada ofrecimos una cena para cuatro personas dos cenas para cuatro personas en el Taconazo Las llamadas fueron bastantísimas y me costó muchísimo entonces no lo hice yo, dejé que alguien más escogiera Creo que tenemos a Efraín Hurtado en el teléfono ¿Estás ahí Efraín? Sí, aló, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Efraín, ¿qué fue lo que me dijiste cuando escribiste en el papel que querías participar en esto? Eso no lo logro escuchar perfectamente ¿Qué fue lo que escribiste en el mensaje, en el texto de mensaje cuando nos mandaste tu deseo de participar en este sorteo? Sí, me escribí para tener la oportunidad de lograrme escribir para ver si me ganaba una cena ¿Y con quién vas a ir? Bueno, tengo a mi esposa ¿Y? Y mi hija ¿Y? Mi madre Ah, bueno, está bien, una cena de familia Muchas gracias Felicitaciones Que la disfruten en el Taconazo Una extraordinaria comida mexicana de mi amigo La familia De mi familia De mis amigos De Taconazo Sí, sí La familia Villagran María José Holguín Estamos llamando Entonces continuamos hablando por acá ¿Las mujeres ven el fútbol igual que los hombres? ¿O tienen algún tipo de diferencia de apreciar el deporte? No sé, es que son divisiones diferentes Debería decirme cómo ve él y cómo veo yo Pero creo que coincidimos en muchas ocasiones Cuando vemos, por ejemplo, la pasión Creo que eso debe ser igual El sentimiento Porque no es que es algo de género No es que la mujer es así Y el hombre es así a rajatablas No es seguro Es por personalidades Por tema de cómo se lo asimila Por tema de sensaciones Por todo lo que se ha vivido Inclusive en el deporte Y lo que se ha tenido posibilidad de compartir en él Lo que sí puedo decir es que en tema de análisis Ya profesionalmente A veces coincido en muchas ocasiones Coincido con los colegas Coincido con los futbolistas En apreciación de jugadas Eso sí puede ser una apreciación parecida Pero insisto Por tema táctico Ya de tratar de entender el porqué de una acción El porqué de que se mueve así un equipo O un jugador Es del otro Es muy, muy relativo Muy subjetivo Los hinchas pueden ser muy amigos Pero también pueden ser muy duros con el jugador Sí, sí A veces Guiados también a veces por el periodismo A veces también por el fanatismo Cuando el jugador hace un gol Le suben al cielo Y cuando el jugador Tal vez hace un autogol Le pueden también criticar mucho Entonces el jugador No tiene que depender de los comentarios de afuera Él tiene que creer en él mismo Tener una personalidad Un carácter Y tener una formación bien definida Para no depender de las alabanzas Ni de las críticas Sino él siempre tener un camino correcto Hablando de Sole Sole realmente es de las mejores comentaristas del país Y ella sabe Sabe, ha estudiado también Se ha preparado Y porque cuando ella utiliza ciertas palabras y argumentos Realmente tiene muy claros los conceptos de fútbol Así que Yo me imagino que debe ser más difícil Para Soledad hacer eso Ser comentarista de deporte Es una cosa que ha sido tan machista en ese sentido Y que ahora tiene que Que se abre a nuevas posibilidades Es complicado No, tampoco vamos a decir que es muy fácil Es complicado Pero creo que es de perseverancia Al final Y de prepararse Obvio, lo fundamental es La preparación El seguir aprendiendo El capacitarse El saber que no conocemos todo El que podemos seguir aprendiendo De todos De todas las personas que nos rodean Y claro Después ya lo otro No se gana con la experiencia Ha tenido buenos maestros también El profe Polo Carrera Ha sido uno Uno de sus compañeros Sí, el profe Polo Compañeros en el periodismo Fernando Veil Luis Miguel Baldión De todos Uno puede aprender de todos Lo que pasa es que eso es lo que uno siempre tiene que saber No, hay personas que dicen Pero él es súper distinto a ti Que me dice por ejemplo en la radio Que pasa con un colega Muy diferente a ti Pero de todos se aprende Ese colega con el que siempre me dicen Que es muy radical Que es muy distinto Que es el loco Baldión Pero es una gran persona Y es una biblioteca andante Uno puede aprender de eso Antes de presentarles una nota Que tiene que ver con un poco De la historia de Barcelona De los 15 campeonatos Por ejemplo hay frases como Ya no es ponte 11 Sino ponte 15 Bueno, estoy ya 15 de Barcelona Antes de hacer ese Ya tenemos la llamada con María José Holguín María José, queremos felicitarte Porque te ganaste una cena Para cuatro personas en el Taconazo ¿Dónde andas? Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte Escucharte Te miro mucho Eres una excelente persona Me encanta tu programa Estoy aquí en Quito En el sector de la Carolina Ok, muy bien Espero que disfrutes ¿Con quién vas a ir? Con mi novio y unos amigos A disfrutar Gracias por la oportunidad En serio A ver si te proponen matrimonio Esa noche O no te quieres casar No, todavía no Bueno, disfruta María José Es una deliciosa comida De invitación de 593 Lamento que no he podido invitar A las cientos de personas Que llamaron para inscribirse Y participar en este sorteo No vamos a pasar la nota De los 15 años De los campeonatos de Barcelona Todavía Pero no vamos a un corte comercial A ver si no podemos Que quepa en el programa Países arrogantemente cierran puertas A quienes se migran Buscando mejor solvencia A B ¡Gracias!